No hay democracia en España, pero fuera tampoco, fuera tampoco, ¿dónde está la democracia? La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. Un estudio racional de decir esto es mejor, esto es peor, no. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información. E inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos. Pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática. Una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder. Porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganan o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple y eso nos ratifica.